Esta conferencia comenzará a grabarse. Con el tema, equipos de distribución eléctrica, presentado por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial 11, la cual será impartida por el ingeniero Oscar Alvarado Pacheco, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados, para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del exposidor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 ¿Cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan en los equipos eléctricos para el tema de la conducción de corriente? Ya ahorita al inicio mencionamos un par, pero que otros materiales se pudieran utilizar también. ¿Tienen alguna idea para que lo puedan ir escribiendo por ahí en el chat? Bien, en lo que van a ir respondiendo, lo vamos aquí avanzando, y los equipos más, o los materiales, perdón, más comúnmente utilizados para la conducción de la corriente eléctrica, pues principalmente son el cobre y el aluminio, como lo dice en el título de la presentación del día de hoy. Pero también hay otros elementos, como el estaño o la plata también, que se pueden utilizar para hacer recubrimiento de estas barras, ya sea de cobre o de aluminio. En el mundo, bueno, hay distintos tipos de materiales, hay algunos que son mejores conductores que otros, pero pues a través de los años, los materiales que más se han utilizado y que se ha obtenido un buen resultado en su utilización han sido el cobre y el aluminio. Puede haber algunos otros materiales más conductivos, pero obviamente van a ser mucho más costosos, entonces en la relación esa también de costo-beneficio, el cobre y el aluminio han sido más sobresalientes con respecto a otros materiales. El cobre puede conducir en su estado puro y con un buen porcentaje de conductividad, es decir, la corriente que le llegue a la entrada y la corriente que puede permitir que pase a través de su composición y que llegue al final de donde va a estar la carga alimentándose con esa corriente. El cobre puede manejarse de manera pura, tiene un 98% de conductividad. Y bueno, aquí hablamos también del tema de la resistencia mecánica. ¿Cuántas pulgadas por, perdón, cuántas libras por pulgada cuadrada puede soportar de esfuerzo este material? Estamos hablando aquí de cerca de 50.000 y bueno, es un material también que es de muy alta demanda. Por su lado, el aluminio. El aluminio no se puede utilizar de manera pura para el tema de la conductividad eléctrica. Entonces, este material siempre tiene que utilizarse en una aleación. Nunca puede ir únicamente el aluminio. Esa aleación, hay varias aleaciones en el mercado, pero la que más comúnmente se utiliza en la fabricación de equipos de distribución es la aleación que se conoce con este nombre que vemos aquí en la pantalla, AL6101T6. El aluminio, bueno, incluye, en esa aleación se incluye algo de fierro, de magnesio, de silicio, y al final se obtiene un material que tiene mejores características de resistencia mecánica que el aluminio puro. El aluminio puro es muy frágil, entonces para poder lograr una mejor resistencia se hace esa combinación con otros materiales. Sin embargo, a pesar de que se hace esa aleación, la conductividad que alcanza esa aleación es de un 56% comparada con la que puede conducir el cobre. Entonces, es mucho menos, permite menos pasos de corriente, hay mayor resistencia al paso de la corriente a través del aluminio, y también su resistencia mecánica es menor. En el cobre mencionábamos 50 mil libras por cuadrada y acá hablamos de 32 mil. O sea, casi un 60, un 40% menos, vamos a decirlo así, de lo que el cobre tiene como resistencia mecánica. Estos son datos generales, importantes para lo que vamos a estar analizando ahorita a través de las siguientes slides. El estaño y la plata, por su parte, se utilizan para hacer el recubrimiento de estas barras conductoras. Y es importante que cuando ustedes estén trabajando en algún proyecto, a veces no sabemos qué escoger, ¿no? Si estaño o plata. El costo, vamos a decir que es más o menos similar entre el estaño y la plata. Sin embargo, el tema de la resistencia, la oxidación, eso es lo que lo hace más relevante qué tipo de material podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en instalaciones donde exista mucho sulfuro, mucha presencia de azufre, donde haya mucha contaminación, es mucho más conveniente utilizar el estaño que la plata. El estaño se oxida menos, se oxida más lento que la plata. Entonces, para ese tipo de aplicaciones regularmente recomendamos el uso de estaño. Para otros lugares donde realmente no hay mucha contaminación de este tipo, se recomienda el uso de la plata. ¿Qué vamos a estar revisando durante esta conferencia? Bueno, lo que es el tema de la conductividad de los materiales, que ya vimos un poco de eso en este primer slide. Las características físicas de los dos materiales. Las terminales de conexión. Algún tema de las afectaciones que pueden sufrir por el medio ambiente. Temas relevantes con lo que es el peso de los materiales. Costos. Y el equipo que está disponible en el mercado. Normalmente, cuando estamos platicando con algunos clientes y surge el tema de utilizar como una opción el aluminio para las barras de algún tablero o los devanados de un transformador, a veces recibimos cierta información que tiene el cliente. El cliente nos puede decir, no, es que los equipos que están fabricados con barras de aluminio normalmente son de mayores dimensiones o son más grandes con respecto a los de bus de cobre. Esa es una de las, de lo que a veces el cliente asume al tener ese conocimiento de que el aluminio, como mencionábamos hace un rato, tiene una menor conductividad que el el cobre. Entonces, asume que las dimensiones de un equipo en aluminio son mayores con respecto al que es fabricado con barras de cobre. Entonces, aquí vamos a platicar también si esto es realidad o es algo que se cree en el mercado, pero realmente no fuera, no sería real. Vamos a revisar eso. Otra asunción que tienen los usuarios a veces también es que como el aluminio no conduce igual que el cobre, pues se calienta más, entonces trabaja a mayor nivel de temperatura. Y eso pues también es una preocupación del usuario, que pudiera ser que por ahorrar en el costo del material, este equipo estuviera trabajando más caliente y pudiera ser un posible punto de falla. Entonces, también es una de las creencias que en ocasiones existe en el mercado. También vamos a platicar acerca de esto. Si nos referimos a esto de conductividad, temperatura y las dimensiones, normalmente todos los equipos de distribución eléctrica en el mercado de la mayoría de las marcas que están apegadas a los estándares internacionales de construcción, todos estos equipos cuentan con dimensiones y con características similares. En el caso de nosotros de ABB, tenemos equipos que cumplen bajo estándares europeos, estándares IEC, pero también hay equipos que cumplen los estándares americanos. Como en este caso hablamos aquí del UL y de ACCE. En el caso vamos a hablar ahorita de estos estándares para hacer nada más una referencia. En el caso de tableros como los que vemos aquí en la imagen, que son tableros autosoportados, esto representa un interruptor de 1600 amperes en un tablero con 10 interruptores derivados. Aquí vienen las características, tres fases, cuatro hilos, 1600 amperes, este del lado izquierdo es de aluminio y este del lado derecho es de cobre, los dos son de 1600 amperes. Y tienen la misma capacidad de corto circuito, 42 kilomperes. Entonces, estos estándares indican que cuando tú construyas un equipo, un tablero, no importa si es de barras de aluminio o barras de cobre, tú tienes que respetar un cierto nivel de temperatura máxima que pueden alcanzar esos equipos en su funcionamiento nominal. Entonces, aquí, para este tipo de equipos, se indica que la máxima sobre elevación de temperatura es 55 grados, por ejemplo, para este tipo de equipos, 50 grados para equipos panel board, que son equipos que van montados en la pared. Y hay otro estándar americano que aplica para tableros que tienen, que se denominan switchgear, y que permite una elevación máxima de hasta 65 grados centígrados. Obviamente, todo esto sobre una temperatura ambiente de 40 grados. Entonces, estamos hablando que no importa cuál sea el material que se utilice, ni la cantidad de interruptores, entonces, siempre los equipos deben de trabajar a un máximo de una temperatura de 65 grados por encima del valor de 40. Es decir, que ya sea cobre o sea aluminio, van a trabajar o van a estar probados para que la temperatura no accede a ese nivel. Entonces, en el tema de la temperatura, no hay variación. En el tema, van a decir, bueno, ¿y cómo le hace si el aluminio tiene menor conductividad que el cobre? Entonces, ahorita también vamos a platicar de ese tema, de cómo se mejora la conductividad para lograr, como vemos en estos ejemplos, que tanto aluminio como cobre tengan dimensiones muy similares. Aquí tenemos 90 pulgadas de altura, 35 pulgadas de ancho en ambos casos, y 35 pulgadas de profundidad. Entonces, las dimensiones, la temperatura, y el amperaje nominal del equipo prácticamente es el mismo. No hay una variación en ninguna de sus características, por lo tanto, podemos decir que el funcionamiento es totalmente equivalente, ¿no? Aún y que utilicemos materiales distintos en cada uno de los tablas. Otra de las frases que a veces recibimos de los usuarios es que los equipos que utilizan barras de aluminio no tienen la misma capacidad para soportar el cortocircuito, ¿no? Si se acuerdan, en las primeras slides que veíamos hace rato, decíamos que el cobre tenía una resistencia a la tensión de 50.000 libras por pulgada cuadrada y que el aluminio tenía una resistencia a la tensión, bueno, la aleación de aluminio de 32.000, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, el aluminio es mucho más frágil porque resiste menos libras. Y esa pudiera convertirse en esta función que tiene el cliente, ¿no? Que dice, bueno, al ser más frágil, pues va a soportar menos nivel de cortocircuito. Como vimos en la imagen anterior, teníamos dos tableros y los dos de 42 kPa. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, realmente, si hacemos esa comparación uno a uno de que tengas las mismas dimensiones de barras de una barra de cobre con una de aluminio, sí existe esa diferencia. Existe una diferencia en esa resistencia a la tensión. Pero si nos... Al tener esta diferencia de resistencia, pues también se va a representar una diferencia en la conductividad. Decíamos que el aluminio tenía el 56% y el otro el 98% de conductividad. Para poder lograr que el aluminio tenga una conductividad equivalente a la que tiene el cobre, tenemos que casi duplicar su tamaño, ¿no? Entonces, para una misma conductividad, el aluminio va a tener casi el doble de tamaño, vamos a decirlo así, de el cobre, de una barra de cobre. Y al hacer eso, al incrementar el tamaño, también la resistencia a la tensión se incrementa. Entonces, tendríamos la misma resistencia a la tensión para tener la misma conductividad. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí como diferencias vamos a ver aquí abajo que, por ejemplo, el tema del peso, cuando el cobre tiene, vamos a decir, representa un 100%, el aluminio va a pesar casi la mitad de lo que pesan las barras de cobre para la misma conductividad. Las dimensiones de la barra de cobre van a ser un 50%, 56% en este caso, más grandes que los de la barra de aluminio. Esto ya lo decíamos, que al incrementar esto, aumentamos la conductividad y aumentamos la resistencia a la tensión. Aquí hay otro tema que también en un momento más vamos a ver, que es el coeficiente de expansión. Esto es cuando se le aplica también o recibe calor. El cobre y el aluminio se comportan de diferente manera. Uno se expande más que el otro. Es decir, el aluminio tiene mayor coeficiente de expansión que el cobre. Bien. Pero entonces, hablando de lo que es la resistencia a la tensión, es decir, la resistencia a los esfuerzos mecánicos, resistencia a los esfuerzos mecánicos que se pudieran generar durante un cortocircuito, si subimos la dimensión del aluminio, de la barra de aluminio, para alcanzar la misma conductividad que el cobre, estaríamos alcanzando una resistencia mecánica o de esfuerzo a la tensión equivalente. Entonces, de ahí podemos decir que la frase anterior que mencionábamos del tema del cortocircuito, pues realmente no, es un mito, ¿no? Porque, en la realidad, cualquiera de los dos materiales puede soportar el mismo nivel de cortocircuito siempre y cuando tengan la misma conductividad. cuando hablamos de las dimensiones aquí, de la sección transversal de las barras, estamos hablando que las barras sí son más anchas, pero esto no necesariamente impacta en el tamaño total del equipo de distribución, es decir, si tenemos un tablero como lo veíamos en el slide anterior, un tablero de 1600 con cobre y otro con aluminio, realmente las dimensiones externas del equipo son las mismas. Internamente, sí, las barras de cobre van a ser de menores dimensiones que las barras de aluminio. Del tema que hablábamos del coeficiente de expansión, también ahí se mencionaba, algunos clientes mencionan, que las que tienen miedo de usar aluminio porque las uniones de aluminio se deforman más que el cobre, ¿no? Y al deformarse de una manera mayor, tener esta expansión térmica mayor, se puede provocar, vamos a decir, que se pierda el torque en las uniones y que eso pudiera provocar calentamientos excesivos y que pudieran presentar fármacos. Esto es una realidad, o sea, se pueden expandir más, sí, la expansión térmica es distinta, pero por eso para los equipos que llevan barras conductoras de aluminio se tienen que hacer también ciertas consideraciones por parte del fabricante. Entonces, ¿se oye un poco de ruido? Ya, gracias. Como decíamos, la expansión térmica del aluminio es de un 38, un 42% mayor que la expansión del cobre. Entonces, esto es cierto, no, que existe esa mayor expansión térmica. Entre, lo importante es primero saber si se está utilizando la aleación de aluminio adecuada que veíamos al inicio la AL6101. Aquí vemos dos imágenes, la de la izquierda son barras de aluminio, las de la derecha son barras de cobre. Entonces, hay que primero asegurarnos de que estamos utilizando la aleación adecuada y también las dimensiones adecuadas de la barra para mantener la conductividad que se usa. Ese es el primer punto. Al lograr tener primero eso, aseguramos que el material va a tener una buena resistencia y que no va a llegar a calentarse por encima del valor permitido por las normativas de fabricación porque va a tener la conductividad necesaria para permitir el paso de la corriente a la que se esté solicitando. Cuando se utilizan aleaciones distintas o cuando se utilizan material de aluminio para algunos tipos de equipos en la misma normativa te indica que se deben de utilizar unas arandelas de seguridad o unas arandelas Belville así las menciona en los estándar al menos en el estándar americano para tableros autosoportables. Esas arandelas Belville son estas que están acá y esas se utilizan en donde van los tornillos estos tornillos que son tornillos de acero y estas arandelas son cóncavas o convexas dependiendo de donde de donde las veamos son como arandelas de presión que lo que hacen es que como decimos que el aluminio si tiene una expansión mayor que la del cobre y también la expansión del aluminio es diferente al nivel de expansión del acero es decir que se expande más el aluminio que el acero para poder absorber esa expansión se utilizan este tipo de rondanas se llega al apriete adecuado al torque si en algún momento esto empieza también a tomar temperatura por la conducción normal de corriente y hubiera una expansión en estas uniones la arandela es la que absorbe esa expansión y esa expansión no impacta directamente en el tornillo entonces es importante que cuando se utilicen equipos con barras de aluminio se estén siguiendo las normativas de fabricación de cada uno de sus dispositivos cada equipo tiene ciertas indicaciones que se deben de seguir para poder evitar que exista algún problema si en el mercado alguien les dice bueno si yo yo te puedo hacer un tablero y le pongo barras de aluminio pero no toma en cuenta estas condiciones que hemos platicado pudiera ser que en esos casos se presentaran esos problemas que el cliente normalmente menciona cuando los equipos no están totalmente certificados bajo algún estado otro de los comentarios de los usuarios que muchas veces escuchamos también es que si utilizo o yo tengo mi instalación con cable de cobre pues el tablero debe de ser también de barras de cobre para no mezclar materiales esto también es algo que es muy común escuchar hay gente que prefiere hacer caso vamos a decir a este comentario y dice bueno si ya tengo yo todo de cobre prefiero que sea de cobre las barras si tengo cable de aluminio que ya es algo que más comúnmente se está utilizando también prefiero que las barras sean de aluminio no necesariamente es directamente proporcional vamos a platicar también es correcto que no debemos de hacer uniones entre materiales distintos de cobre barras de cobre barras de aluminio cable de cobre con barras de aluminio no debemos hacer el contacto directo entre dos materiales distintos normalmente en los tableros de distribución en los transformadores en el electroducto en los paneles todos los equipos que se pueden construir con barras de aluminio la conexión del cable que vamos a alimentar o del cual recibimos la energía que viene de la fuente no se hace directamente a las barras ese cable siempre llega y se conecta a una terminal terminales mecánicas terminales de compresión hay distintos tipos de distintas cantidades de cables etc pero no se hace la conexión directamente a la barra entonces existen o más bien se utilizan en los distintos dispositivos o en los distintos equipos de distribución este tipo de terminales que regularmente son capaces de recibir cualquiera de los dos tipos de cable es una aleación que permite que conectes cobre aquí no sé si lo alcanzan a apreciar pero aquí viene una imagen CU9AL quiere decir que puedes recibir cobre o aluminio en esa terminal el cable puede ser de cualquiera de los dos materiales y la barra puede ser de cobre es decir tú puedes llegar con cable de aluminio aquí y la terminal esta es la que está haciendo contacto con la barra de cobre y en ningún momento el cable va a hacer contacto directo con la barra o puede ser a la inversa tener barras de aluminio su terminal y que el cable sea de cobre entonces en ningún momento van a hacer contacto entre ellos entonces eso no es no es un problema o no representa un posible problema dentro de los equipos de distribución en la norma pues si menciona que no se deben de utilizar empalmes de conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos por ejemplo cobre y aluminio cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso entonces si las herramientas si los materiales o los los componentes que estamos utilizando están identificados para esa finalidad se puede hacer ese acoplamiento aquí como les decía en ningún momento voy a meter aquí un cable de cobre con uno de aluminio sino que metería cualquiera de los dos materiales y este intermediario que está aquí que es la terminal es la que me permitiría hacer el contacto con el otro un comentario más que normalmente recibimos que las barras de aluminio pues se oxidan más que las de cobre es cierto que hay una cierta oxidación pero esto tiene que ver con lo que hablábamos hace también hace un momento todas las barras ya sean de cobre o de aluminio pues hay un cierto punto de oxidación entonces para poder reducir esos efectos que pudieran presentarse de este problema de la oxidación las barras deberían de estar cubiertas de plata o de estaña hay fabricantes de 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 equipos eléctricos que ofrecen soluciones con barras de cobre sin ningún tipo de recubrimiento ¿no? que son el cobre puro entonces regularmente el cobre puro al estar expuesto a ambientes corrosivos o contaminantes se oxida muy rápidamente entonces es por eso que es recomendable que las barras vayan recubiertas ya sea de plata o de estaño la oferta estándar normalmente es que vayan con estaño y el estaño permite tener una buena resistencia a todo lo que es la presencia de sulfuros de hidrógeno también donde haya algo ácidos en lugares como las ingenierías plantas químicas industria del papel también hay mucha humedad entonces ahí normalmente el estaño funciona bastante mejor que el recubrimiento de plata entonces el no tener ningún tipo de recubrimiento va a marchar rápidamente las barras se van a oxidar normalmente todos los equipos en las uniones las uniones si van recubiertas de plata para evitar que se oxide esa parte y que vaya a reducir la conductividad solamente ustedes tendrían que confirmarlo con cada uno de sus proveedores en el caso de nosotros si de ABB todas las uniones están plateadas y el resto de la barra puede ser plateada o estañada dependiendo el tipo de ambiente en el cual se va a estar desempeñando o va a estar trabajando el equipo no es recomendable como lo hemos mencionado aquí en otras en otras slides hacer la unión entre materiales distintos aquí es una imagen que tomé de un archivo de la IEEE donde se hicieron algunas pruebas con distintos tipos de terminales aquí habla de conectores de aluminio con conductores de cobre antes de la prueba son la parte superior y después de dos mil horas de estar sometidas al ambiente se ven de esta manera como están en la parte inferior esto es sin utilizar terminales adecuadas para este tipo de combinación entonces es importante que se tenga bien claro que no debemos de combinar esos materiales aquí todos los cables son de cobre pero las terminales estas son de aluminio entonces esto es lo que se genera en la corrosión galván también al inicio platicamos del tema del peso entonces como veíamos el aluminio para la misma conductividad que el cobre representa casi la mitad del peso del peso del material entonces también un tema que luego surge es que como pesa menos con las barras de aluminio pues quiere decir que los equipos también son más frágiles ese también es un comentario que luego recibimos del mercado como ya lo hemos platicado el aluminio si es un material que es más digamos así como lo ponemos aquí entre comillas más suave que el cobre de tal manera que el aluminio puro no se utiliza como material de conducción que ya también lo mencionamos anteriormente siempre se hace una aleación donde se combina con otros materiales para mejorar su resistencia mecánica o la resistencia a la tensión y que sea o que tenga la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos electromecánicos que se generan durante la conducción de corriente y durante la presencia de un cortocircuito entonces es importante verificar que que no se utilice aluminio puro realmente yo no he visto alguien que utilice aluminio puro en la fabricación de tableros pero pudiera presentarse por ahí entonces es importante conocer bien esa esa información entonces aún y que tengamos esa aleación aún y que tengamos que incrementar el área de sección transversal de una barra de cobre o de un conductor de cobre perdón de aluminio aún y que se hagan esos cambios o esas adiciones para poder mejorar la conductividad aún y con todo eso el peso va a ser mucho menor va a ser mucho más liviano el aluminio que cobre entonces aquí también en el mismo ejemplo que veíamos inicialmente tenemos ese mismo tablero de 1600 amperes y aquí tenemos el peso estimado aquí habla de que la versión en aluminio 788 libras contra 1039 libras aquí si bien no es la mitad la diferencia esto es porque en un tablero de este tipo lo que más peso representa va a ser el interruptor principal un electromagnético y los interruptores derivados aquí que tenemos una sola sección entonces esos son los que representan el mayor peso en ambos casos el peso de esos equipos es el mismo la lámina del equipo del tablero también es la misma en los dos casos y la diferencia pues realmente está en las barras estamos hablando de cerca de 250 libros que nos ayudan con el micrófono se les decía que la diferencia de estas 250 libras aproximadamente que serían como 125 kilos pues es solamente el cambio de barras de cobre a barras de aluminio esto a lo mejor dice bueno y el peso que tan relevante es bueno si va a ser la transportación de estos equipos pues también la maniobra la grúa que necesites para mover los equipos pues puede ser de diferente capacidad y también si estos equipos van a ir sobre una base de concreto o en un mesanín también la estructura que van a diseñar para poder soportar el peso puede también representar un ahorro en el tema de cuánto hacer o cuánto concreto voy a necesitar para poder soportar el peso de estos equipos eso también involucra un ahorro al final del día luego también sale el tema del precio dependiendo del tipo de equipo dependiendo la capacidad del equipo la cantidad de amperes que puede conducir varía el porcentaje en el cambio de un material a otro pero normalmente el aluminio va a ser más económico que el cobre siempre entonces siempre surge este tema también bueno es que a lo mejor lo barato sale caro a lo mejor el precio como es menor pues también la calidad puede ser menor en realidad como el tema no estriba en la calidad del material sino más bien en la disponibilidad del material cada vez es más escaso el cobre y se sigue utilizando con frecuencia y por lo tanto también es más difícil obtenerlo y cada vez es más costoso aquí esta es del 2019 es que no no hice la actualización para ahora 2021 pero realmente la diferencia desde aquel entonces era casi tres veces lo que cuesta el aluminio comparado con el precio perdón el cobre con respecto a lo que cuesta el aluminio y yo creo que ahorita está un poquito más alto el precio del cobre todavía entonces si lo vemos aquí vas a decir bueno entonces el aluminio los equipos en aluminio van a costar un tercio de lo que cuesta el cobre no es directamente proporcional a esto porque les decía que como vimos en el ejemplo anterior del tema del peso lo que más peso representaba eran los interruptores eso no cambia entonces la cantidad de cobre de aluminio es mínima en ese ejemplo que revisamos entonces la diferencia no sería tan grande como tres veces más barato el aluminio que el cobre pero si hay una diferencia importante y ese tema de que es más barato es más frágil es más de menor calidad pues no no va directamente relacionado con que sea de menor calidad el aluminio sino más bien por la disponibilidad de ese material y por el costo que tiene en el mercado actual si hacemos un ejercicio con un tablero con ese tablero que veíamos hace rato 1600 amperes aluminio 480 volts en este caso lo puse ya de 65 kilo amperes de este lado tenemos lo mismo 1600 tres fases cuatro hilos cobre 65 kilo amperes en 480 más o menos hay un valor aproximado estaríamos hablando de un equipo con interruptor principal electromagnético fijo con interruptores derivados termomagnéticos de 200 amperes más o menos estaríamos hablando de un valor en aluminio de 14 mil dólares y en pobre de 15 mil dólares 15 mil 300 una diferencia aproximada de un 8% entonces pueden decir bueno pues no es tanto y me evito si uso cobre me evito todos esos comentarios que ahorita tiene el cliente ahí en su mente no todo lo que veíamos si era mito o realidad bueno a lo mejor en estos casos no es tanta la diferencia pero si tú empiezas a agregar secciones y más secciones y más secciones o incrementas el amperaje la cantidad de barra de aluminio o de cobre se vuelve más relevante en el precio entonces mientras más secciones tienes más alto o más mayor va a ser la diferencia entre usar aluminio y cobre en esto que estamos hablando de una sola sección tenemos aproximadamente un 8% un 8% con los componentes que estamos poniendo actualmente si los componentes cambian obviamente este porcentaje también se verá impactar pero ahora si hacemos un ejercicio también con otro tipo de equipo como lo es el electroducto es otra de las soluciones en baja tensión quisiera mostrarles un ejemplo de electroducto de Broadway aquí estamos hablando de un material de cobre en esta parte del lado izquierdo es un electroducto que va a ser como este que está en la foto que tiene salidas para conectar flux salidas en ambos extremos y vamos a considerar que es una trayectoria recta de 100 metros donde vamos a poder tener la posibilidad de colocar aquí flux con interruptores o con fusibles para alimentar distintas cambios y es un electroducto de cobre de 1600 amperes de 4 hilos es decir tiene fase A, B, C y el neutro y bueno en este caso como es de cobre me da una dimensión el ancho de la barra ya con toda su carcasa de 9.25 pulgares la altura 4.5 y bueno tenemos 100 metros que serían 328 pies más o menos una caja de conexión que vamos a tener al inicio y aproximadamente tendría un costo ahí de 77.500 dólares si nos vamos al lado de la versión en aluminio estas imágenes están al revés esta de 7 pulgadas es para el cobre la imagen de acá perdón es de 7 pulgadas para cobre y si nos vamos en el aluminio estamos hablando que son 9 pulgadas en este caso particular del electroducto como la carcasa es justa para el tamaño de las barras y las barras se tienen que ver incrementadas para poder tener la misma conductividad que en cobre aquí si directamente impacta en el tamaño de la carcasa incrementa 2.25 pulgadas de ancho y en el tema del costo para los mismos 100 metros un costo aproximadamente de 38.700 dólares estamos hablando de un aproximado de un 50% de diferencia entre usar cobre o aluminio en el electroducto y pudiera ser digo yo no sé para quién no pudiera ser esto atractivo al menos de pensarse de poderlo considerar decir oye sabes que me voy a ahorrar la mitad si compro un electroducto de aluminio pudiera surgir ahí el tema de que oye pero es que el cable con el que vas a alimentar la caja de conexiones del electroducto el cable que tenemos es de cobre como lo platicamos anteriormente eso no importa porque esa conexión iría a unas terminales que serían las que estarían fungiendo como un intermediario para conectar el cable de cobre con las barras de aluminio pero nunca entraría en contacto el cable de cobre directo con las barras de aluminio entonces no es no es un factor determinante para decidir que el electroducto tuviera que ser de barras de cobre y aquí el ahorro si sería bastante y ya por último por último tema también existe la creencia de que no hay una oferta grande de productos de aluminio esto pudiera ser un mito una realidad pudiéramos tenerlo en un término medio porque la realidad es que si existen varios tipos de productos que se pueden fabricar con barras de aluminio con conductores de aluminio pero está limitado a algunos no todos dentro de los equipos que si pueden ser fabricados con barras de aluminio hablamos como hicimos el ejemplo de electroducto de tableros autosoportados de tableros de montaje en pared de tableros de iluminación o de contactos como regularmente se les conoce y de transformadores ya sea de media tensión o transformadores de baja tensión principalmente a estos de aquí es a lo que está limitado en el tema de distribución eléctrica a este tipo de equipos si queremos hablar por ejemplo de un centro de control de motores eso no existe la versión en aluminio si queremos hablar de un tablero un switch gear de baja tensión totalmente compartimentado tampoco hay una versión en aluminio si quisiéramos también mencionar tal vez un equipo de media tensión un metalclad tampoco tiene barras de aluminio y la principal razón y la principal similitud que hay entre esos tres tipos de equipos que mencioné ahora hace un momento de centro de control de motores switch gear y tableros metalclad es que todos esos dispositivos están totalmente compartimentados están separados por barreras aislantes o barreras metálicas y eso reduce el tema de la disipación de calor entonces como decíamos hay normativas que te dicen cuál es la máxima temperatura que pueden alcanzar los equipos ya sea con barras de aluminio de cobre y estos equipos que están ahorita aquí en la pantalla si logran alcanzar o mantener la temperatura en esos valores utilizando barras de aluminio los otros que están que tienen cierto nivel de compartimentación y que llevan más componentes unos encima de otros es más complicado poder mantener los límites de temperatura por eso es que el aluminio no ha sido utilizado en esos otros tipos de soluciones más que en estas que vemos aquí en la pantalla como conclusiones podemos tener estas seis conclusiones tal vez ustedes pudieron ahí también obtener alguna otra pero principalmente bueno el aluminio es una buena opción para los equipos de distribución eléctrica utilizar conductores de aluminio reduce el peso en los equipos y como mencionamos puede reducir también el requerimiento de acero o de concreto en las instalaciones los equipos fabricados con conductores de aluminio normalmente son de menor costo que los que son fabricados de cobre el porcentaje de diferencia varía dependiendo el tamaño de los equipos la capacidad la cantidad de componentes etcétera hay varios factores que impactan en eso pero regularmente el costo cuando lleva barras de aluminio si es menos y los niveles de temperatura tanto para cobre o aluminio en los equipos de ABB pues son los mismos indicados por los estándares internacionales las terminales de conexión en el mercado pues son adecuadas para recibir ya sea conductores de cobre o aluminio también eso lo revisamos y existe una oferta amplia de productos fabricados con conductores de aluminio les digo que la realidad es que se limita a baja tensión en tema de distribución eléctrica y en transformadores si hay la opción también en equipos de media tensión prácticamente esa es la presentación nos dejamos algunos minutos por si tienen alguna pregunta algún comentario ingeniero hay una pregunta de Jorge a Surduy y que dice buenas tardes de que estaría compuesto las terminales bimetálicos son cobre estañado si este esa te la debo la verdad no estoy seguro pero no es es una combinación de materiales no es solamente cobre así recubierto ni es solamente aluminio este esa tendría que investigarlo en realidad que no no tengo esa información si aquí bueno hay un comentario dice por costos es mejor el aluminio pero por la conducción es recomendable el cobre entonces volvemos otra vez al mismo tema un vamos a decir algo que se usa como conductor el electroducto que poníamos como ejemplo un electroducto de 1600 amperes va a conducir los mismos 1600 amperes que va a conducir un electroducto de cobre de 1600 o sea la conductividad en los dos va a ser la misma porque hacemos eso que vimos en las imágenes aquí anteriores ¿qué hacemos? bueno que el el producto de aluminio lo hacemos más ancho para que pueda conducir de manera equivalente a lo que lo hace el cobre entonces la conductividad es muy similar en ambos casos hablando ya de un equipo ya ensamblado y fabricado si los dos son de 1600 los dos van a tener prácticamente la misma conductividad si hay una pequeña variación pero es mínima no es ese 56% que decíamos al inicio si nada más tuviéramos el cobre sin haber ampliado su área de sección transversal entonces la conductividad se iguala se busca igualar cambiando las dimensiones de la barra entonces se mantiene la conductividad y se reduce el costo entonces si es una combinación que tiene grandes beneficios se mantiene esa conductividad y el costo lo va a reducir también habla del tema de la contaminación que es más recomendable el cobre ya hablábamos hace rato también del tema del acabado de la barra lleva ciertos recubrimientos el cobre se va a oxidar el aluminio se va a oxidar eso es inevitable pero es por eso que se colocan ciertos recubrimientos ya sea estaño o plano para poder mejorar tanto la conductividad de los equipos como la protección en las áreas contaminantes entonces cuando hay áreas contaminadas como decíamos petroquímicas donde hay industria del papel de mucha contaminación lo más recomendable es que las barras vayan recubiertas de estaño ya sea cobre o aluminio pero que vayan recubiertas de estaño si los accionadores de media tensión se utiliza cobre por la disipación de calor o es material bimetálico normalmente donde se va a conectar el cable eso debe ser material bimetálico pero cada equipo hay que revisarlo con el fabricante asegurarse de que puede recibir ambos materiales también en las uniones en los desconectadores normalmente en donde están los puntos de contacto para hacer la conducción o desconectar o desconectar el equipo para aportar la conductividad o la conducción de la corriente esos normalmente también están recubiertos de plata entonces cada fabricante tiene sus diferentes técnicas entonces es importante nada más validarlo por cada uno de ellos Fabio Enrique pregunta ¿cómo se valora el diámetro del electrodo con la capacidad de entrada de distribución? Bueno tal vez supongo que más o menos se refiere a cómo dimensionamos el tamaño de las barras dependiendo cuántos amperes van a conducir cada una de ellas no hay una regla tal cual así para la barra porque se tiene que hacer un análisis de todo el equipo no es lo mismo tener las barras como las vemos aquí en esta imagen una encima de la otra en una carcasa muy pequeña con prácticamente una entrada nula de aire que va a afectar obviamente el tema del calentamiento entonces para el electrodo existen ciertas normativas donde te va a pedir o te va a decir cómo calcular ese ese ancho de la barra requerido para poder lograr mantener la temperatura que el estándar así indique en el caso de los tableros es distinto porque como veíamos acá en una imagen esta de aquí las barras por ejemplo aquí están separadas entre sí entre cada fase también hay una separación la carcasa que es el armazón del tablero donde están adentro las barras también es distinto y los componentes que va a llevar como interruptores como desconectadores como medidores relevadores etcétera también generan cierta cantidad de calor entonces se tiene que hacer un análisis por el arreglo completo incluyendo todos esos componentes no hay una una fórmula que sea directamente aplicable a todos los tipos de equipo cada uno de ellos tiene distintas normativas y distintas consideraciones que se deben tomar en cuenta muchas gracias con esto damos por terminada esta sesión agradecemos a ABB por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Oscar Alvarado por esta interesante conferencia así como la participación de ustedes nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica tengan todos una excelente tarde ¡Gracias! ¡Gracias!